Vale, pues vamos a empezar a hablar de hilos en Java y ahora ya desde el punto de vista práctico, ¿vale? Vamos a empezar a crear programas Java. He fabricado aquí un hola mundo, ¿vale? Donde pues he puesto un hola, sin más, ¿vale? Cuando ejecutas esto pues te dice hola. No hay hilos por aquí, solamente hay olas, ¿vale? No hay nada más. Y ahora lo que vamos a hacer precisamente es crear nuestro primer hilo, para entender un poco cómo funciona esa clase de Java, ¿vale? Los hilos en Java forman parte de la clase Thread, que a su vez está en el paquete Java Lang, así que lo tienes gratis, ¿vale? No hay que importar nada. Y los hilos como tal es una clase un poco densa, que tiene un montón de atributos, métodos y getters y setters y tal. Así que voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a crear un método de pruebas para poder pasarle un Thread y así os puedo mostrar los nombres de algunos de los métodos. Los hilos nos van a permitir sacar información sobre precisamente el código que están ejecutando, como por ejemplo su nombre, su prioridad, su estado. Estas son cosas que ya os dije en el capítulo anterior, la información precisamente de un hilo. Por ejemplo, le podemos dar un nombre para que si en caso de error sepamos que lo es, por ejemplo, hilo que procesa una imagen 44 o hilo que procesa el Array 32. Así lo podemos diferenciar de otros hilos que sean, yo que sé, conexión de red 14. Pues nos puede venir bien. La prioridad, esto es lo que os decía antes, de que puede haber hilos más prioritarios que otros y son más importantes y seguramente se ejecutarán con más frecuencia que otros no tan prioritarios. El stack trace para sacar la lista de funciones que están ejecutándose y cuál ha llamado cuál y tal. O el estado, que es lo que nos dice si un hilo se está ejecutando, está a la espera, está bloqueado o no sabemos en qué estado está. Hay más métodos, pero los iremos viendo sobre la marcha porque luego eso, por ejemplo, de join hay que hablar como tal, o erisalive, isdemon y tal. Estos los vamos a ver cuando nos haga falta porque aquí sí que tendremos que meternos mucho, pero como estos tampoco les voy a hacer por lo mucho caso, lo cuento para que sepáis que está ahí. Pero bueno, lo importante, vamos a crear ahora que sabemos qué clase es nuestro propio hilo. Tenemos dos formas de hacer esto. Tenemos la forma básica de algún modo y luego la que a largo plazo queremos utilizar. Voy a empezar por la que a largo plazo no queremos utilizar, os lo aseguro. Yo os cuento por qué, pero que va a ser la más simple, que es fabricar una clase a la que puedo llamar, por ejemplo, hilo 1 y hacer que esa clase extienda tal cual de thread. ¿Vale? Si hilo 1 extiende de thread y hilo 1 es un thread. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo podemos definir el código que queremos que se ejecute como parte de este hilo? Pues muy sencillo. Utilizamos el método run, que es un método que forma parte precisamente de la clase thread y que contiene el código que queremos que se ejecute cuando se lance ese hilo. Luego, aquí puedo aprovechar, por ejemplo, para poner ese println que diga hola desde hilo 1. Y eso significa que cuando mi hilo se lance y se ponga en ejecución, este será el código que hará. ¿Vale? Y lo importante aquí a tener en cuenta es que como esto es un hilo independiente, si yo lo lanzo desde mi programa, no se va a lanzar en el mismo contexto que este, sino que la máquina virtual va a fabricar un hilo aparte y lo va a invocar desde ahí, pero que eso es independiente de lo que yo haga luego en mi main. ¿Vale? Porque es lo que estamos viendo en esta lista. Son hilos independientes. ¿Vale? Son contextos separados. Una vez que tenemos nuestro hilo listo, por ejemplo, ahora lo que podemos hacer es ejecutarlo. Para ejecutar un hilo, lo primero que tendremos que hacer, obviamente, es instanciarlo. Así que fabrico un hilo 1 y ahora lo tendré que ejecutar. Y si alguien dice, ah, pues esto es tan fácil como llamar a run, ¿no? Porque es el código que has definido. Pues yo diré que no. No llaméis a run en un hilo porque entonces no estáis poniendo el hilo en ejecución. Lo que estáis haciendo es llamar al método run y ejecutando vuestro código sobre el hilo principal en el que llaméis a run. De hecho, el IDE ya me lo marca como que lo estoy haciendo mal. No llaméis a run. Así no se lanza un hilo. La forma de lanzar un hilo en Java es llamando al método start. Este método sirve para decirle al lenguaje de programación Java y a su máquina virtual concretamente que ponga el hilo como listo para ejecutarse y haga que eventualmente se ejecute el código del método run. Pero el método que habilita todo esto es el start, no el run, ¿vale? Así que para lanzar un hilo no usáis run, usáis start, ¿vale? Importante dato. Y luego parece que se acaba de soltar ahí como dato, pero esto también es importante. Los hilos hay que lanzarlos y hay que ejecutarlos. Si tú simplemente lo instancias y lo dejas ahí, no se va a ejecutar el código, ¿vale? Si tú lo dejas ahí, simplemente tu hilo va a quedar listo para usarse, pero no se va a utilizar. Su estado, ¿cuál va a ser? Pues vamos a consultarlo. Vamos a poner getState. Y bueno, aquí tenemos los estados. Bloqueado, nuevo, ejecutable, terminado, esperando, etcétera, etcétera. Vamos a hacer que me diga el nombre, ¿vale? Y su estado en este momento va a ser, pues nuevo, porque lo hemos creado y tal. Pero no está ejecutándose. Tenemos que llamar a start, ¿vale? Cuando tú llames a start, el hilo se prepara en el scheduler como listo para invocar y eso provoca que se ejecute. Entonces ahora pues es cuando aparece ese hola desde hilo 1 porque eventualmente se ejecutará como parte del flujo de ejecución del scheduler que dirá, oh, tenemos otro hilo en el sistema, vamos a darle tiempo de CPU y lo ejecutará, ¿vale? De hecho, podríamos preguntarle después de llamar a start cómo se encuentra ahora el hilo. Vamos a poner otro getState y entonces vemos que el hilo está ejecutable, listo para ejecutar, ¿vale? Y entonces lo que decía, esta es la forma más simple de crear un hilo, ¿vale? Extender de thread. Ahora bien, tiene un problema muy importante y tiene que ver precisamente con este extends de thread. Y es que ahora estás convirtiendo tu clase hilo 1 en un hilo y eso significa que ya no puede extender de otra clase, la tienes bloqueada, tiene que ser necesariamente un hilo y a lo mejor tú no quieres eso. El problema de la orientación a objetos es este, que la extends y crear extensiones y crear herencias y tal, pues al final puede provocar situaciones un poco incómodas en nuestro código. Por eso las interfaces y la delegación se suele preferir precisamente a la herencia. Y en el caso de threads, la forma de utilizar hilos sin extender de thread es utilizando la interfaz runable. Es una interfaz bastante simple que solo tiene un único método, que es el método run, y que va a hacer exactamente lo mismo que hace thread, ¿vale? Ejecuta la operación. Es posible que haya gente a la que ya le suene la interfaz runable principalmente porque se usan más partes del lenguaje Java, ya que al fin y al cabo no es más que una interfaz que define el código que queremos que se ejecute. Luego tú puedes llamarlo manualmente usando una llamada run y listo. En strings, por ejemplo, se acaba utilizando porque es exactamente igual. Tú solo quieres que se invoque código, pues llamas a run y punto. Pero concretamente para poder definir el código de un thread, podríamos fabricar una clase que implemente runable, definir el run como tal, y luego simplemente decirle a un thread que se asocie con un runable. Y esa sería la forma más conveniente a largo plazo precisamente de crear esos hilos. Vamos a crear un ejemplo para demostrarlo. Voy a hacer un hilo 2 y este hilo 2 en vez de extender de thread lo que va a hacer es implementar un runable. Eso ya provoca para empezar que me obligue a implementar el método run, pero está bien porque lo iba a hacer en cualquier caso. Aquí lo que hago es decirle que se ejecute un println que diga hola desde hilo 2. Y ahora lo que tendré que hacer es crear un hilo que use este runable. Entonces ahora lo que voy a hacer es pillar mi runable y voy a fabricar un nuevo hilo. Y lo hacemos directamente así, creando un nuevo thread. No hace falta extender nada por estilo. Pero en el parámetro le voy a dar precisamente el que es de tipo runable. Es decir, le voy a pasar mi instancia de runable, lo que significa que voy a tener que instanciar ese hilo 2 precisamente. Y ahora hilo 2 es un hilo que está asociado con el runable hilo 2, lo que significa que cuando lances este hilo, y repito una vez más, para lanzar un hilo usas el método start, lo que vas a pedirle a Java es que ejecute en un hilo aparte el run de ese runable, es decir, que le pida que se ejecute. Vamos a pasarlo a start para que se pueda encolar. Y lo que va a ocurrir ahora es que tendremos otro hilo más en ejecución. Seguramente, evidentemente, primero viene la Ola, porque no da tiempo a que se lancen, luego el hilo 1 y luego el hilo 2. Si yo, por ejemplo, lanzase el 2 y el 1, pero el 2 antes que el 1, ¿qué es lo que ocurriría en este caso? Pues que se ejecutaría primero el 2 y luego el 1. Si la máquina fuese un poco más lenta, yo no sé si esto lo podré demostrar porque la concurrencia tiene estas cosas, pues a lo mejor el orden en el que se ejecuta no tiene por qué ser el mismo. Si solo tuviese una CPU, a lo mejor el orden sería diferente o si tuviese dos, cambiaría un poco la cosa o tal. Lo importante, el resumen de este vídeo, para crear hilos, ya habéis visto, o extendemos de thread o implementamos un runable. A corto plazo, os da igual. Podéis estar extendiendo thread al principio y no va a pasar nada. A largo plazo, mi sugerencia es que os quedéis con que para crear un hilo tenéis que implementar un runable y luego fabricar un thread a partir de ese runable. ¿Por qué, sobre todo, el consejo importante aquí? ¿Por qué es mejor implementar runable? Porque luego cuando veamos otras estructuras de Java para hacer concurrencia que no sean hilos, vamos a ver que muchas de ellas aceptan runables, porque al fin y al cabo, como un runable es unicamente una interfaz neutra, pues no está asociada con ningún tipo de significado. Es simplemente código suelto que tiene que estar bajo un identificador. Entonces, la ventaja de eso es que ese runable lo podremos aprovechar para hacer otras cosas que también sean concurrentes, pero que no sean hilos, como por ejemplo futuros o calables y esas cosas. Mientras que si lo hiciésemos todo con threads, cada vez que queramos hacer un cambio para hacer una estructura diferente, tendríamos que modificar nuestro programa para que ahora no extienda threads, sino que extienda o implemente otra cosa. Y ya para hacer cambios, pues casi que prefiero dejarlo bien desde el principio. Así que ya digo, a largo plazo, mi sugerencia es utilizar runable, pero por ahora da bastante igual.